Si viene un jugador a esta institución, tiene que venir un jugador que aporte, o sea, tiene que venir en un plan, vamos a decir así, entre comillas, como titular, ¿no? Ahora, yo estoy satisfecho con lo que tengo, y naturalmente la directiva sigue haciendo un trabajo, tenemos hasta casi el final de agosto para encontrar a alguien. Ustedes han mencionado muchos nombres, y puede ser que suceda, pero si no sucede, yo creo que también tenemos un buen plantel para competir tanto en la liga como en la copa. Queremos tener una liga, pues chiquitita, yo creo que se paga para dar un buen partido, dar una alegría a nuestra afición. Esta es la mentalidad que tiene mi directiva, todos nosotros sabemos perfectamente con la llegada de ciertos jugadores a nuestra institución, pues lo que se ha dado, hasta inclusive la llegada de André a nuestro fútbol, si la liga mexicana ya tenía una cierta imagen con la llegada de este jugador, pues ultrapasó fronteras. Hoy en día llegan jugadores a México, que muchas veces uno dice, no lo creo que venga y viene, como él, inclusive el portero de Necaxa, o sea, jugadores de niveles muy altos.